La claqueta Es un secreto que a mí me gusta compartir con nuestras oyentas. Esto para cuando hagamos los directos con público, verán el flow que tienes con la claqueta. Y además del arte que tienes con la claqueta, te veo con un brilli brilli especial. Una efervescencia, claro. Es que vengo de la semana del feminismo TM, que dirías Norgel. En inmersión. Inmersión, total, total, sí, sí, tía. Pues nada, que me he ido ahí una semanita a Madrid y ha sido una semanita muy bien aprovechada. Yo es que cuando me haga un viaje, que me lo organices tú. Esto ya me lo han dicho varias, ¿eh? Totalmente. Esto ya me lo han dicho, sí, sí, sí. A ver, no siempre me sale tan bien, pero la verdad es que esta vez se alinearon los astros. Y fue maravilloso porque, bueno, para empezar, el 8M allí, que esto ya fue, o sea, me refiero ya a la manifestación, ¿no? O sea, un power allí con todas esas mujeres reunidas, gritando, bailando, caminando juntas. O sea, esto fue ya simplemente a nivel cantidad de mujeres que estábamos allí, a nivel volumen y a nivel las energías que se concentraron ahí. Un power. O sea, un power que es que eso me va a durar, yo creo, me va a efervescer en el cuerpo meses, yo creo. O sea, es algo que, si tenéis oportunidad, os recomiendo mucho vivir esto en una ciudad grande, porque para mí ha sido muy, muy potente. Pero bueno, luego, aparte de lo que es el volumen, la calidad, quiero decir que es que yo iba de la mano de unas mujerazas que, joder, o sea, joder. Y ellas de ti. Claro, todas juntas. Además, es que nos coincidió que estuvimos como mucho rato como haciendo cadena, porque al final somos muchas las que estamos ahí y es muy fácil perderse y como te pierdas a ellas no te encuentras más. Entonces, todo este simbolismo también de ir mucho de la mano, ¿no? Y de ir parándonos, hablando con otras, juntándonos, separándonos. Qué chulo. Muy guay, muy guay. Lo pude vivir con mi prima, con Alicia, que para mí es... Un beso, Alicia. Un beso, Alicia, que ya le he dado tu regalito a Mai. Y, jo, pues eso, ya eso solamente para mí era algo muy especial y para ella sé que también no lo habíamos podido experimentar juntas todavía, a pesar de que íbamos muy de la mano en este camino del despertar feminista. Y entonces eso, brutal. Y luego, encima, a ver, tengo que hacer mención especial, por favor, a las hermanas Palenciano, desde aquí, todo nuestro amor, que, a ver, ya lo teníais, pero es que lo de, o sea, el acuerpe que me han hecho y nada más pisar Madrid hasta el momento de irme, vamos, o sea, es que ha sido brutal. O sea, desde la Pamela invitándonos ahí a todas a comer un puchero, el mismo 8M hecho por ella, que nos calentó el halo al corazón y el cuerpo, o sea, con todas esas mujeres maravillosas ahí en el patio de su casa. Luego irnos juntas a la marcha, quedando con otras mujeres, además, que no tenían, que se habían quedado como un poco descolgadas y que nos hicimos como para juntarnos todas. Fue brutal, fue muy, muy guay, muy sanador para mí en este momento, además de, bueno, pues de tanto desencuentro, ¿no?, y que parece que resuena más eso que lo otro. Desde luego, mi vivencia y la vivencia de muchas de las que estábamos allí fue completamente distinta, fue un momento de encuentro, fue un momento de juntarnos, de hermanarnos, de darnos la mano, de mirar a la otra, de entender las diferencias, de querernos en esa diferencia y en esa disidencia y, bueno, pues eso, espectacular, o sea, espectacular. Cuánto me alegro de que lo compartas, que llegue un poco de eso a las que estáis al otro lado y este es uno de los objetivos principales por los que nosotras estamos haciendo este proyecto, que es para vivenciar eso que, como diría Lua, ya es verdad, ya es verdad que cuando estamos en espacios con las otras y hablamos, nos reconocemos en ellas y nos reconocemos en ellas por el hecho de ser mujeres y por otros elementos muy transversales de nuestra identidad. Si ese reconocimiento es cierto, no es solo racional, sino que tiene mucho de este saber desde la intuición, desde la certeza, desde la vivencia profunda y eso es totalmente poderoso y para encontrarnos desde ahí no hace falta que coincidamos al 100% en nada, en nuestra forma de vivir nuestra identidad, en nuestras experiencias. Como decía Enar, también nuestra compañera técnica en redes en el 8M, nos une mucho más de lo que nos separa y bueno, este es nuestro deseo siempre, tratar juntas de llevarlo a la práctica y este es el deseo desde el que vamos a encontrarnos con el corazón abierto con nuestra siguiente invitada, nuestra invitada de hoy, que es... Que es la... Un sueño. Un sueño. Y voy a decir la jefa máxima. También. Ya, el tema de las jerarquías ahí en lo que se quiere, más un sueño, me gusta más, es un sueño. Y os voy a hablar un poquito de ella, ¿vale? Os la voy a introducir un poquito, a ver si lo hago bien, espero estar a la altura. A ver, bueno, nuestra superinvitada de hoy nace en Vallecas, en Vallecas con K, en 1985. Ella crece con una familia paya de ideología antigitana, pero ella es gitana, mestiza, feminista, madre de cuatro criaturas. Dice que cuando toma conciencia de qué supone pertenecer al pueblo gitano, ella crea una asociación intercultural dirigida precisamente a personas gitanas. Trabajó en la radio comunitaria Radio Vallecas y colabora habitualmente con medios tan queridos para nosotras como Picara Magazine. Además, es editora del blog y ahora la revista Pretendemos Gitanizar el Mundo. Y es coautora, junto con su compañero de vida, de Resistencias Gitanas, un libro sobre el que hablaremos hoy largo y tendido. Participa además en la revolución de las rosas romaní, en la lucha contra la violencia etno-obstétrica. Y ahora, además, está trabajando muy duro, nos consta, en la preparación de la obra de teatro No soy tu gitana, junto con Núl García, esto no lo estoy pronunciando bien porque es un nombre catalán y no sé cómo se pronuncia, pero luego ella nos lo dirá, sí. Núl García y con nuestra admirada y querida y ya mencionada hoy, Pamela Palenciano. Y bueno, luego le preguntaremos un poquito más por este superproyecto. Así que sin más dilación. Y es la puta ama y hoy está el loca yo, Silvia Bueno. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ostras! ¡Qué entrada! ¡Ahí está! ¡Es bueno como te mereces, mujer! ¡Hombre, qué menos! Me encantaría llevaros siempre, cuando vaya a algún sitio, para que me hicierais esta entrada. A mí me sube mucho el ánimo. Muchas gracias, ¿cómo estáis? Pues encantadas de tenerte aquí. La entrada esta te la grabamos luego en audio y te la llevas tú a donde quieras. Y la pones ahí y que sea una presentación en condiciones. Eso está hecho. Te lo pones tú un día que necesites ahí una inyección de power. Vamos, felices. Me encanta, qué guay. Muchas gracias por invitarme a estar aquí un ratito con vosotras. Qué guay. Gracias a ti porque sabemos que estás súper a tope. y pues para nosotras es un regalo y tenemos un montón de ganas de hablar contigo, de preguntarte ya lo primero. ¿Cómo está yendo esa preparación de la obra con Pamela y ese súper proyecto? Bueno, pues muy duro porque, claro, yo no soy actriz. O sea, esto fue un día, yo a Pamela la conocí cuando trabajaba en Radio Vallecas y de repente un día me está cuidando a la niña, llegó a su casa hace unos tres años o así, antes de la pandemia y me dice, mira, ¿tú por qué no haces un monólogo? Y yo, ¿qué dices? Ella, que sí, que sí, al monólogo, Nina, porque tú tienes mucha de esta viscómica y yo, no sé qué es eso. Total, que para adelante. Luego conocimos a Anul, que lo has pronunciado muy bien. Me alegro. Y le dije a Anul que, bueno, es directora de cine y ha hecho un corto que se llama Ferrotipos, que se lo recomiendo a todo el mundo. Vale. En el que sale también Alba Flores. Y entonces me dijo, le dije, venga, ayúdame a escribir esto porque yo no he escrito nunca teatro. Y ahí estamos las tres, muy duro, muy... O sea, una experiencia, ¿eh? Grande. Vale. Claro, un reto también, ¿no? Sí, un reto grande porque tú verás, es que... Un día lo voy a escribir, voy a escribir un libro que se llame De la chabola al teatro del barrio. Ole, el título ya lo tienes. Y vamos, ganas de sugerente, sugerente. Sí, sugerente. Sugerente, sí, sí. Y de hecho, hablando a Pamela, que nos gusta mucho nombrarla hoy porque nos da mucho cariño, ¿no? Nombrarla contigo y con vuestro vínculo. Yo te he escuchado en una entrevista compartir una experiencia de autodefensa que vivisteis juntas en un acto público que hacía Pamela en el que ella estaba recibiendo amenazas y tú también estabas. Bueno, esto es increíble. Sí, ella vino a La Rioja justo cuando estaba sufriendo ella y otras dos mujeres de ese sexología que salieron un montón de medios porque, bueno, las atacaban y todo por dar clases. O sea, esto del famoso pin parental. Entonces ella sufrió muchísimas amenazas y entonces dimos como una charlilla juntas y yo, claro, estábamos en La Rioja y me daba miedo porque había un meeting de Vox allí al lado. Llamé a todos los gitanos de allí, que los gitanos de La Rioja van con Chumbrero y Vara, son potentes. Y entonces se vinieron a la puerta y estaban en la puerta de donde estábamos haciendo esto, en plan, el primero que se acerque, varazo. Claro, brutal. Y efectivamente no se acercó nadie. No, no, qué va, es que ellos son 400, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué va? Son tres. Claro, son tres que a veces hacen mucho ruido, pero son tres al final. Esto está bien. Sí, igual son más, ¿no? De tres, pero hacen mucho ruido. Y yo creo firmemente en que a veces aprovecho el estereotipo gitano para defenderme porque a veces funciona. Claro, claro. Y a mí esa historia me gusta mucho que la cuentes porque habla de la sororidad entre vosotras, de cómo os acompañáis, os cuidáis, os protegéis. Y también habla de eso que tú haces, que es tan de autodefensa feminista, de jugar el estereotipo a tu favor y de cómo colocas la gitanidad a tu favor, incluso jugando con esa mirada estereotipada de la otra persona. Y bueno, qué bueno que lo tienes construido así, que te das ese permiso y que lo usas para cuidarte y para cuidar a otras. Qué bueno. Es que es necesario. O sea, de verdad que a veces cuando pienso en todo lo que decimos de quiero volver a casa sola y borracha, ¿no? Esto de lo que hemos cantado este 8M, digo, jo, pues me encantaría, ¿no? Que en ese momento esos hombres que a nosotras nos dan miedo y que vieran en nosotras un montón de gitanas y que nos tuvieran miedo, ¿sabes? Para no acercarse a nosotras, ¿no? A vosotras también, o sea, me refiero a nosotras como mujeres, da igual. Sí, se entiende totalmente, sí. La autodefensa, a tu que. Os voy a regalar navajas a todas. Que vaya rulando, que vaya rulando. Yo esto os lo contaré en otro momento de mi vida. May va a flipar ahora mismo con lo que voy a decir, pero yo durante un tiempo fui conocida como la navajas. Esto ya os lo contaré otro día. Es que Silvia, aquí mi amiga tiene tantas vidas que yo hago podcast y podcast con ella y sale una cada vez, ¿sabes? Esto ya lo desarrollaré en otro momento. Me encanta, me encanta. Este 8M cantaba, compañera, vaya, te presto la navaja y me hacían el coro, hermana, gitana, danos la navaja. ¡Hostia, qué chulo! Qué guapo, Silvia, cuánto me alegro. Qué guay. Qué guapo. Pues de esa alianza gitana-paya queremos mucho hablar. Sí, pero bueno, yo me quería remontar un poquito más atrás, ¿vale? Antes de que cogiéramos todo este power, ¿no? Y es que, bueno, tengo entendido, me corregirás si me equivoco, que tú creces en el seno de una familia paya que además es anti-gitana. Así lo vas descubriendo tú con el tiempo, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco por ese momento, por ese despertar tuyo, de cuando te das cuenta de qué significa ser gitana. ¿Cómo es esto para ti? Bueno, siempre lo he sabido porque me lo han dicho muchísimas veces, desde que era pequeña. Entonces no recuerdo ese momento instante, ¿no? En el que dices, ah, soy gitana de repente, ¿no? Sino que se va añadiendo. Sí, es lo único que he contado sobre mi infancia. Lo puse en el libro de Resistencias Gitanas después de pensármelo mucho si hacerlo, porque yo nunca había hablado de esto, ¿no? Y, bueno, sí, yo fui adoptada y, bueno, pues lo pasé mal y fue un despertar chungo, porque ¿qué es ser gitana, no? Es una pregunta eterna que no termina jamás y que ahora puedo decir con orgullo que para mí ser gitana es una lotería. Ha sido una lotería que me ha tocado, pero ha pasado por muchas otras opciones en el momento de mi vida, ¿no? Desde avergonzarme, a no decirlo, a intentar cambiar mi aspecto para no para hacerlo, a odiarlo, a ser ante gitana. Claro. O sea, es que pasa por muchos momentos, ¿no? Pero, bueno, creo que ahora guay. Ahora guay y es un proceso lento, largo y de mucho pensar, ¿no? Pero, bueno, mi activismo viene de ahí. O sea, que guay. Claro, ese es el regalo, ¿no? Es que, claro, precisamente hablando de esto y de... Bueno, de eso, de cómo nos vamos dando cuenta de ciertas cuestiones que a lo mejor están con nosotras desde siempre, pero hay pequeños gestos o pequeños momentos que nos van como, pues, colocando ahí, ¿no? A lo mejor, aunque nosotras no queramos. Yo te quería preguntar sobre otra particularidad que tú tienes y es que tú, bueno, aparte de activista desde hace mucho y como parte de ese activismo, impartes talleres, das charlas, bueno, haces como mucha labor de difusión, pedagogía, etcétera, sobre antigitanismo y... Pero tú eres autodidacta. Tú esto lo dices mucho, que tú eres autodidacta. Tú no tienes un título que te avale. Esto me está conectando, de hecho, con el último programa que han hecho Pamela y Elizabeth, o el penúltimo, en el que hablan de la titulitis. Estaba ahora pensando ahí. Entonces, yo te quería preguntar que cómo gestionas tú en lo personal, porque si ya llevamos como de serie esto del síndrome de la impostora, cuando encima no tenemos este título oficial, institucional, que parece que nos avala, ¿no? Pues eso, cómo gestionas tú el no tener esta validación y también, por otro lado, te quería preguntar si sientes, o sabes, más que sientes, que no tienes acceso a según qué lugares o a según qué espacios por no tener precisamente este título oficial. Bueno, yo, la verdad es que es una espinita que tengo en el corazón, ¿no? Yo fui un fracaso escolar. Yo he sido un fracaso escolar. Yo no fracasé. Fracasó el sistema conmigo. Claro. Porque como muchos niños y niñas que hoy resulta, niños y niñas gitanas, que son fracaso escolar, no es que ellos fracasen, sino el sistema fracasa con ellos, ¿no? Es decir, un 67% de fracaso escolar en los niños y niñas gitanas. Eso es muchísimo, muchísimo. Entonces, yo era una niña inteligente, pues como cualquier niño y niña, y que me comía los libros, pero no me interesaba en absoluto nada de lo que me contaban, porque no me parecía que podía llevarlo a la vida cotidiana. Entonces, claro, lo gestiono mal, porque tengo ahí como este espinita clavada que te hace sentir siempre menos. Y esto lo gestiono porque fuera de mi ambiente, o sea, fuera de lo gitano, fuera de mi entorno gitano, el que tú tengas un título, ¿no? No te hace mejor persona, ¿no? Sino como te comportes en lo solidario que tú seas, en lo gitano que tú seas, ¿no? Que entra dentro la solidaridad. Eso sí es importante. Pero actualmente me deja alucinada cuando al principio tuve que ir a universidades a dar charlas, me tomaban de universidades a dar charlas. Me tenía que tomar un diez de pan antes de ir, porque me costaba mucho, me sentía, y yo le decía a mi marido, pero Nico, ¿cómo puedo hacer yo si es que esas payas saben mucho? Y entonces él me decía, más que tú, de gitanos no sabes. Eso es verdad, total. Sabrán de física cuántica, pero de gitanos no tienen ni idea. Y entonces esto me alegraba, ¿no? Porque claro, es verdad, no tienen ni idea de historia, sobre la historia del pueblo gitano en particular. Así que bueno, ahora lo llevo bien, cada día mejor, mal, porque me gustaría poder hacer un estudio sobre las mujeres gitanas y el tema de los ansiolíticos, y cuál es la diferencia entre mujeres payas y mujeres gitanas, o entre la población general y la población gitana, y no se puede hacer, porque yo no soy socióloga. Claro, ya. Y lo que yo diga no va a valer. Entonces, bueno, pues puedo dar mi opinión, pero esa opinión, pues bueno, solo en ciertos entornos, que son los feminismos más fuera de la hegemonía, es donde sí que se me tiene en cuenta, ¿no? Y he encontrado un mundo, de verdad, que me apoya un montón, que apoya un montón en la cuestión gitana, que es precisamente todas esas que estamos fuera, en la periferia, pues los feminismos negros, los feminismos que están fuera de todo eso, y pues la gente anarquista, el movimiento LGTBIQ, ¿vale? Plus. O sea, todo ese movimiento sí es el que, bueno, pues no tiene en cuenta ese tipo de cosas. Claro. Bueno, tampoco tienes un título de periodista ni de filóloga y has escrito un libro y coordinas una revista y no eres actriz y estás haciendo una obra de teatro. Entonces, el estudio sobre mujeres gitanas y ensiolíticos, bueno, ya veremos. Ya nos encontraremos en un tiempo y hablaremos a ver qué ha pasado. Claro, sí, a mí me encanta estar aquí de usurpadora en todos los espacios, me encanta. Bueno, y que también están las alianzas, porque al final podemos ir de la mano de otras que efectivamente tienen ese título o ese acceso a la academia, y eso es un buen uso de los privilegios, es colectivizar nuestras posiciones para que vayamos llegando todas a los lugares. Entonces, bueno, qué bonito que estés de la mano de otra compañera que está en el teatro para poner tu voz y, bueno, pues a lo mejor en ese estudio aparece una psicóloga o aparece una socióloga y por ahí os lanzáis. Claro. Ojalá, de verdad que sí. Además, Pamela es una fiera. O sea, yo tengo el monólogo suyo, he visto mil millones de veces. Mi hija pequeña se lo sabe casi. Y es alucinante, ¿no? Y ella, lo decía en este último programa que han hecho las hermanas, ¿no? Sobre la titulitis. Ella es actriz, aunque no tenga un título, ¿no? Español. Y es una actriz y una directora como la copa de un piño, ¿no? Null sí que tiene el papel ícono, pero igual es una actriz que al final te formas con el tiempo y con la experiencia. Así que tú verás. Claro. Qué privilegio tengo. Total. Qué bueno. Silvia, y además de esto, porque venimos hablando mucho en esta parte de tu vivencia y como de ese adentro tuyo, de cómo has ido haciendo el proceso, y nos gustaría también colocar esta parte de la afuera, de cómo en la actualidad pues está presente el antigitanismo, la gitanofobia. Y hay unas partes de tu relato que fuimos rescatando de diferentes sitios donde escribes, de diferentes sitios donde hablas, que me gustaría simplemente lanzarte un nombre y que tú me devolvieses, nos devolvieses lo que te nazca, que es, si te digo, habitación 118, ¿qué te nace? Llorar. Jo, pues ya lo siento, querida. Porque fue muy duro, la verdad, y creo que ahora con los ensayos que estás haciendo un proceso, muy de mirarte para adentro y muy de todo eso que tienes adentro, sacarlo hacia afuera, porque en el teatro se tiene que magnificar todo. La verdad es que me he dado cuenta de que hay cosas de las que hablo en los artículos y de las que hablo normalmente, que soy una tía que, como que te puedo contar lo más grave del mundo riéndome, pues que me dolió mucho. O sea, esa es la habitación donde me ingresaron con Carmen Manuela, que estaba la más alejada del control. Y es donde ponen habitualmente las gitanas para que no molesten, ¿no? Cuando vienen a verlas a sus familiares. Y es bastante flipante, ¿no? Porque, ostras, a mí me parece que no sobran gitanos en los hospitales, a mí me parece que faltan payos, ¿sabes? Ya. Esto es lo que me van a hacer. Entiendo, y además, ahora que hablábamos del título, de los títulos, me gustaría devolverte, bueno, yo soy psicóloga Silvia y cuando estudiamos los procesos de salud y de acompañamiento, está estudiado con los papelicos, como tú dices, que es una medida de salud el hecho de que haya un acompañamiento comunitario en los procesos vitales y también en los procesos de enfermedad, cuando estamos en hospitales y demás. Y de hecho, esto ha quedado muy patente en los confinamientos, que había mucho sufrimiento porque estábamos aisladas. Entonces, cuando en territorios que se consideran en vías de desarrollo hay personas que están enfermas y se las atiende de forma comunitaria porque todo sucede de forma comunitaria o como es en el caso de las gitanas y los gitanos, hacéis esos acompañamientos en los hospitales, eso está comprobado que favorece la recuperación y el bienestar de las personas que están en el hospital. Entonces, es como expulsar a las personas que realmente están teniendo ese acompañamiento porque no encajan en cómo está considerada la estructura en vez de generar una estructura humana que favorezca esos acompañamientos. Y esto, de verdad, tenía unas ganas de decírtelo, Silvia, que es como coño, pero si tienen razón, ¿sabes? Me dejas alucinada porque te necesitaba, nena, porque yo siempre digo, pero ¿dónde coño han visto ellos que estar sola es mejor para parir o para estar enfermo? Pero ¿dónde coño han visto ellos que estar sin sol y comiendo comida porquería es más bueno? O sea, yo sé, que en mi parto vino mi primada de mí que me trajo una olla, una olla de verdad de cocido, traje mis mantas, traje mis sábalas, porque a mí me daba a escuelas del hospital, la verdad te lo digo. Entonces, bueno, pues supongo que hay gente que no lo entiende, ¿no? Pero es muy necesario. Gracias por contármelo porque me parece que vamos a tener que hablar mucho, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo de verdad tenía, era una de las cosas que se me iba acumulando y se me iba acumulando a medida que te leía y decías que yo le quiero decir esto a esta mujer y que lo escuchen todas las que están acompañándonos al otro lado porque estos son lo que significa los márgenes, que hay belleza, potencialidad, afectos, que hay cosas que harían que viviésemos en un mundo más humano y las estamos despreciando porque están en los márgenes y no en la norma, cuando además ya sabemos que es así porque esto ya lo sabemos y qué bueno, qué bueno que estás haciendo esa práctica y cuando leíamos, bueno, no sé si quieres que hablemos un poquito de esto porque esto que tú sitúas también como violencia etno-obstétrica porque recoges en ese término la misoginia y el racismo, cuando tú hablas de tus dos primeros partos, de tu hijo Miguel y de tu hija Carmen Manuela, hablas de que estaba muy presente el miedo, la sensación a no poder parir y yo cuando te leía pensaba pero cómo no va a estar presente si ella está en lucha en dos movimientos que son completamente contrarios que es la necesidad de abandono absoluto y en una de las cosas más brutales e importantes que podemos hacer que es dar vida a otro ser humano desde nuestro interior que necesita esa apertura y al mismo tiempo está siendo violentada viviendo misoginia y racismo y su cuerpo necesita protegerse y se cierra entonces tú estabas teniendo la sensación de esa necesidad de protección en ese momento imagino que eso estaba atravesándolo todo totalmente y de hecho después que lo cuento en ese artículo que me metí en el foro de mutua ayuda del partos nuestro de apoyo a cesáreas donde hay una psicóloga hay una matrona y entonces fue cuando me di cuenta que eso es lo que había sufrido bueno al final yo no quería parir y esto que suena tan yo soy muy terrenal soy virgo soy muy terrenal igual no creéis en los horóscopos pero yo soy un mazo terrenal estaba como como bueno es que yo no sé si quiero tener traer este hijo al mundo me daba me daban terror ¿sabes? y luego con caramá fue otra cosa igual sufrí anti-gitanismo y misoginia y todo pero iba preparada yo me hice un máster en obstetricia y luego le di el hacha a Nico y le dije ponte ahí a quien sea entonces sí que me sentí mucho más protegida pero por supuesto o sea es que era horrible es que todo es como que ellos saben más de tu cuerpo que tú claro entonces como no te vas a cerrar si ni siquiera puedes mandar en eso claro claro esto lo hablábamos mucho con Paloma que fue una invitada que tuvimos que ginecóloga pero claro ginecóloga pues con perspectiva feminista y con otro enfoque pero hablábamos mucho de esa tendencia generalizada al paternalismo a la infantilización me refiero en el ámbito de la ginecología y me imagino que cuando ya atraviesan otras opresiones como el ser mujer gitana pues todavía más porque como le vas a decir tú a ese señor con un título y una bata lo que es bueno para ti cuando Paloma lo que hacía era el enfoque contrario de yo me tengo para yo hacer bien mi trabajo me tengo que colocar en la escucha porque quién va a saber más de ese cuerpo y de lo que le pasa que ella y sin embargo lo que suele pasar es lo contrario por desgracia claro además en tu caso había como esta mirada racista en los comentarios que te decían durante el embarazo y en el parto muy explícita en ese momento sí, sí fue brutal o sea entre contracción y contracción o sea imagínate me dicen te tenemos que hacer una inducción y yo caga llorando y de repente viene allí la matrona no sé quién los estudiantes y todo el mundo me decía o sea tú imagínate la situación abierta de piernas ahí y dicen pero porque la gente en las paristas jóvenes pero no sé qué y yo en ese momento en ese momento no me di cuenta en ese momento estaba como claro o yo qué sé pues no sé y yo sonreía e intentaba ¿sabes? como no hacer el tal y luego después o sea tuve una depresión de seis años o sea yo hasta que no paría Carmen Manuela a mí eso no se me quitó y mis compañeras del parto es nuestro me ven ahora y me dicen es que no eres ni la misma ¿sabes? claro fue muy duro y soy consciente que las mujeres blancas, payas, etcétera sufren la misma violencia obstétrica o sea que es una cosa que nos incumbe a todo aunque aunque la multiplicación del racismo haga que que bueno pues que en muchos casos sea peor no nos dejan ni ver otros partos ¿cómo sabemos que algo es normal si tú nunca has visto un parto? ninguna de nosotras ha visto un parto claro total y precisamente esto que tú que tú colocas porque a mí escuchándote y leyendo el libro que ahora vamos vamos ahí me conectaba mucho con qué violencia tan sibilina por decirlo así contra el pueblo gitano que es el de el de hacerles desaparecer totalmente del propio imaginario porque cuando yo cuando hablamos de la habitación 118 y tú dices que es la habitación a la que os llevan a las gitanas a parir esa imagen de segregación porque eso es segregación racial no la tenemos con las gitanas podemos imaginar podemos recordar por ejemplo como eran dos puertas diferentes para personas negras y personas blancas porque eso en algún momento nos ha llegado a través de la historia si tenemos una imagen de separación racial por ejemplo con las personas negras pero no la tenemos con las personas gitanas porque no tenemos apenas imágenes más allá del puro estereotipo y eso me parece algo muy muy específico contra contra vosotras ¿no? ese ese vacío totalmente yo creo que el antigitanismo es muy español con todas sus letras y todo sueño grande y además el antigitanismo es algo que hacia las mujeres gitanas nos han hecho tragar hombres payos esto siempre lo cuento pero de verdad que a mí me gustaría saber contarlo muy bien y espero que con la obra se entienda muy bien porque es que nos han hecho tragar todos los estereotipos no entendemos porque luego tú ves a una gitana y tú tienes el estereotipo y tú no piensas que pueda tener un ideal político o que puede gustarle el color verde o sentarse a ver cine o yo que sé cine en blanco y negro o leerse Silvia Federici tú no piensas eso tú piensas que va al mercado y luego ya no tiene más vida de ahí o sea no piensas en ella como una persona compleja porque en eso consiste el antigitanismo en que la deshumanizas en cambio nos hemos tragado aunque tú no te lo hayas leído vosotras no la habéis leído pero sabes quién es Cervantes que se escribió la gitanilla Víctor Hugo el grado de Notre Dame siempre hablo de esto Zenfira Puskin los gitanos Carmen Merimela la ópera o sea hay todo una literatura cine etcétera que es la que nos ha hecho tragar los estereotipos y los hemos creído porque o sea 300 años desde que Cervantes escribió la gitanilla que somos ladronas inmorales etcétera etcétera y se nos sigue viendo así o sea Merimé nos decía es que es muy gracioso esto Merimé que escribió Carmen nos decía que las gitanas nos ponemos de jóvenes podemos ser guapas agradables pero que en cuanto nos casamos nos ponemos horrendas y esto es algo que se nos sigue diciendo porque las gitanas cuando os casáis os ponéis feas y os dejáis y esto tiene que ver con ese mercado en el que no estamos en venta para los hombres payos entonces desde ahí surge el racismo y el y el y bueno la misoginia machismo más absoluto o sea es que no puede haber una cosa sin la otra en el caso de las mujeres gitanas no se puede hablar de antigitanismo sin machismo no se puede bueno yo creo que es por eso pero no lo sé bueno tiene mucho sentido más bien explicado y con tanto sentido está perfecto y ahora que nombras de nuevo el antigitanismo para tener un marco común con las que están al otro lado escuchándonos podrías explicar qué es el antigitanismo y la gitanofobia para mí son cosas diferentes claro el antigitanismo que la gitanofobia para mí la gitanofobia es pues eso el miedo o el asco a las personas gitanas pero sin tener ningún tipo de poder para ejercerlo ¿vale? luego sí que está el privilegio payo el privilegio blanco que es que si tú eres mi vecina y te dejo de estar tener una vecina gitana tú me puedes denunciar porque hago ruido y a lo mejor es mentira entonces ahí sale el privilegio pero tú poder para ejercer tu gitanofobia no tienes y el antigitanismo es eso es tener el poder para o sea es un tipo de racismo específicamente que sufrimos las personas gitanas y que tiene que ver no con una cosa social sino con algo institucional o sea es un racismo institucional y es bueno pues que tiene que ver con la superioridad moral el que tú piensas que tu manera de hacer las cosas de organización religiosa social económica es la más chachi y la mejor la nuestra no vale nada y entonces desde ahí ejerces y encima es súper banalizado o sea estoy harta de que me digan bueno hija pero no es para tanto lo odio o sea lo odio es lo que más me revienta que banalicen esto porque por estas cuestiones o sea el antigitanismo mata y esto es así claro dale tú es que no es para tanto es que me he quedado pillada en eso porque es que en fin vamos a ver por situarnos un poco que llevamos ya un ratito mencionándolo no sé si me querías que hiciera esto otra cosa pero yo voy a que hicieras lo que tú quieras confío plenamente es que yo creo que ha llegado el momento ya de darle un poquito de marco a este libro maravilloso que habéis escrito entre Nicolás y tú porque bueno lo estamos mencionando y bueno yo quería pues enseñarlo para las que lo estén viendo se llama Resistencias Gitanas las que no lo estéis viendo la imagen pues que sepáis que es un libro para empezar estéticamente muy bonito a mí me ha gustado mucho como tenerlo en la mano y ahí manosearlo y subrayarlo y más tiene unas ilustraciones también muy chulas pero bueno lo podéis conseguir en libros.com este libro es yo creo que una herramienta muy potente que habéis creado bueno vosotros lo pudisteis sacar adelante tengo entendido gracias a un crowdfunding que hicisteis en el año 2020 y habéis armado esta herramienta política en forma de ensayo que lo que hace es bueno ofrecernos y acercarnos una mirada completamente distinta a la hegemónica y a la que hemos recibido habitualmente de lo que es la historia del pueblo gitano y sus historias de resistencia entonces bueno esto lo esto lo había recogido tú el tema de la contranarrativa no sé si lo quieras contar tú tus hechos y tus cosas bueno pues jo es que tenemos mucho que hablar de este libro porque al final a mí personalmente y ahora lo voy a hablar en primera persona por cómo lo recibí yo vale a mí me impactó mucho me impactaron muchas cosas pero hay una que se me ha quedado grabada en el corazón y es que en el libro hacéis un recorrido histórico en el que mencionáis tres hechos que son tres intentos de exterminio del pueblo del pueblo gitano de los que yo no tenía ni idea reconozco tristemente que no tenía ni idea y sin embargo son tres hechos que han marcado completamente la historia pero es que no voy a decir la del pueblo gitano la historia de este mundo o sea son tres hechos históricos que todas y todos deberíamos conocer entonces me gustaría si te apetece que nos que nos hagas como un bueno un dibujo no vamos a poder entrar tanto como el libro para eso está el libro compradlo y leedlo pero bueno así una pequeña pincelada de lo que son esos tres momentos que son tan importantes y tan desconocidos bueno para nosotros el Samudari Pen que es el holocausto que sufrimos las personas gitanas en la Alemania nazi supuso la completa extinción de las personas gitanas en muchísimos pueblos y ciudades de por ejemplo de Polonia o sea mataron a todos los gitanos y gitanas de muchos de los pueblos o sea no hay gitanos allí y bueno en comparación claro no se sabe cuántas personas gitanas fueron exterminadas porque bueno tampoco querían asesinarnos en principio ¿no? los engañaron dijeron que éramos una raza pura pero que nos habíamos mezclado tanto que habíamos degradado la raza entonces mataban a toda la gente que tuviera un dieciséisavo gitano o sea si tu bisabuelo o tu bisabuela era gitana tú ibas a las cámaras de gas alocinante otro hecho histórico para mí es súper desconocido pero vamos no es que no lo conozcas tú cariño es que no lo conoce nadie es el intento de exterminio del pueblo gitano aquí en España que fue la gran redada o sea todas las personas gitanas fueron apresadas separaban a los hombres de las mujeres a los hombres los mandaban a galeras y a las mujeres a castillos y a casas de misericordia por ejemplo la de Zaragoza y a los niños y a las niñas menores de dos años se las daban a familias adineradas payas para crear en ellos una culturación a los niños mayores de siete años con sus padres y a las niñas y a los niños menores de siete años con sus madres y supuso el epistemicidio o sea mataron nuestra lengua no hablamos romano no hemos perdido nuestra lengua no me gusta nada cuando nos dicen habéis perdido vuestra lengua no no se me ha olvidado en el banco ¿sabes? claro es que nos la han matado y luego bueno supongo que te referirás al tercer episodio a la esclavitud en Rumanía eso es es tan desconocida tan desconocida es increíble porque ni siquiera en Rumanía lo saben y no es que no lo sepan es que se ha ignorado simplemente ¿sabes? y hablamos de los gitanos rumanos ¿no? y se tiene una idea de bueno pues el antigitanismo y la xenofobia ¿no? desde aquí desde España mezclada como esa gente que pide y esa gente que te echa maldiciones y que no sé qué ¿sabes? sufrieron 600 años de esclavitud y cualquiera y a las mujeres gitanas igual las violaban para tener más gitanitos a los que esclavizar porque por derecho estaba escrito que si tenía una gitana tenía tres hijos eran esclavitos también entonces bueno esto ha supuesto muchas cosas pero aquí en el Estado Español hubo más de 230 leyes antigitanas contra mujeres específicamente más de la mitad claro ahí quería ir también bueno gracias por compartírnoslo porque esto me parece o sea esto tenía que estar sí o sí porque bueno a mí ya te digo a nivel personal me alucinó no tienes ni idea y yo quería pues eso que nos lo pudieras aunque fuera a presentar que luego ya digo que en el libro se puede profundizar mucho más pero ahora que dices esto de específicamente contra las mujeres también me gustaría como darle un poco de espacio a que reivindiques la figura también de esas mujeres gitanas en muchos de estos hechos históricos tan salvajes como ellas representaron ese papel de resistencia también en muchos casos hombre es que el día de la resistencia romaní que es en mayo fue el día en que en el samudaripén se enteraron todas las gitanas de que de que las iban a meter a la cámara de gas y ellas se revelaron justo había venido un tren que venía que eran soldados de la verma eran soldados gitanos que habían luchado en el ejército alemán y que les prometieron que no las no les iban a meter en capos de concentración y les engañaron entonces se lo contaron y todos y todas cogieron armas y todo para luchar por supuesto mataron a muchísimos gitanos y gitanas de hecho decían que a los niños y a las niñas gitanas no gastaban balas en ellos porque era gastar una bala perdido y los estallaban contra los árboles o sea una cosa brutalísima siento por ser tan específica pero me parece que hay que saberlo que a mí me hace daño también y entiendo que a quien lo escuche puede hacerle daño pero me parece que necesario y nada esta noche no mataron a ningún gitano ni ninguna gitana en las cámaras de gas algún nazi también se cargaron así que bien por ellas a tope y bueno la resistencia de la gran redada de las gitanas de la casa de misericordia es para que estemos todo el día diciendo estas son nuestras feministas pero las vuestras también las de todas absolutamente 1749 unas mujeres gitanas metidas en la casa de misericordia de Zaragoza casi todas andaluzas aragonesas de Toledo se desnudaban desnudas por la casa para herir el pudor de los curas y que no las tocasen y que no las obligasen a hacer trabajos forzados se escapaban una y otra vez hubo muchísimos intentos de fuga ahora estoy leyendo mucho sobre esto porque no hay mucha documentación y para coger la documentación tienes que ir a los archivos y que alguien sepa leer castellano antiguo y o sea las mujeres gitanas yo creo que deberíamos de sentarnos a hablar porque creo que tenemos muchas estrategias y que seguimos vivas o sea somos las nietas de las gitanas que el estado la iglesia y el rey no pudo exterminar esa tenía a ser o sea estamos vivas gracias a ellas mujeres absolutamente y como lo celebramos aquí como nos gusta que lo coloques y lo y lo nombres porque también hay una cosa que tú dices en el libro que no se ha reconocido que nosotras queríamos reconocer aquí también contigo y es que las gitanas habéis sido las primeras que habéis obligado al poder a legislar en femenino en lenguaje inclusivo por favor reconocimiento oficial desde este nuestro humilde podcast de este hecho junto a Silvia Agüero vamos a ver totalmente gracias gracias es que ese momento otro momento para para enmarcarlo de verdad yo creo que esto es historia del feminismo ahora que estamos rescatando esa genealogía feminista porque esto no está joder que son vuestras también a mí me encantaría que llegara este día o sea las gitanas se libraron de esa primera ley de 1499 3 de marzo de 1499 porque decía a vosotros los gitanos no decía a vosotras las gitanas entonces las gitanas les decían no no yo aquí no estoy para a mí no me tienes que porque yo soy gitana entonces tuvieron que legislar en femenino y a partir de ahí bueno pues claro les cayeron cien azotes la cárcel el destierro o sea una cosa brutal pero joder vamos a devolverle lo que es suyo total absolutamente mira yo aquí en la edición del vídeo y del audio pondría un subidón de música Silvia así para celebración que suene y después nosotras ya seguimos con lo nuestro porque nosotras también te queríamos decir una cosa con el corazón en la mano y porque nos nos nace hablando contigo y es que preparando esto nos íbamos dando cuenta e íbamos hablando entre nosotras de este encuentro contigo y pero decimos con toda la honestidad y la humildad que eres probablemente la invitada con la que más desconocimiento teníamos previamente a encontrarnos de de todo lo que implica tu identidad y esto es una cosa que que me me duele y nos duele reconocer porque en todas estas distancias que no son buscadas entre nosotras sino que son fuertemente estructurales eh al final todo este espacio que queda entre nosotras de desconocimiento se va llenando de otras cosas se va llenando de miedo se va llenando de estereotipos se va llenando de soledades porque al final en esa distancia donde no podemos estar juntas todas estamos más perdidas todas estamos más solas todas estamos más vulnerables ante otras violencias de afuera que nos colocan a las dos en el mismo lugar y jo es un dolor con el que venimos a encontrarnos contigo que no es solo dolor es una celebración de que estemos haciendo esto desde el encuentro pero jo jo es que mira es que me emociono tía porque me da mucha pena ya tía estoy súper sensible hoy no sé si se pone la tuya o qué pero ya estoy muy sensible hoy y durante el podcast ahí he tenido tres momentos de casi ¿sabes? pero nos han negado la historia o sea creo que esto tiene que ver con con el con el poder y con el sistema patriarcal antigitano el antigitanismo es hermano del patriarcado el racismo es hermano del patriarcado el capitalismo es hermano del patriarcado son son trillizos o sea tal cual y ninguno por encima del otro y esto tiene que ver con eso porque ahí están estando sapartás las gitanas decimos sapartás sapartás ellos tienen más poder o sea nos han negado la historia esta historia también es vuestra por eso digo que a mí me encantaría que estos momentos que contabas de que obligaron al reino a legislar en un femenino o lo que hicieron las mujeres gitanas de la gran redad me encantaría que las reivindicaran todo el mundo como suya porque es vuestra esta historia y no nos la han negado a nosotras solamente a las gitanas os la han negado a vosotras nadie puede decir tú no sabes quién fue tu tatatatatatatatatara abuela o sí no lo sé pero no puedes o sea no podemos saberlo y hay muchas gitanas que perdimos en el camino muchas gitanas que dejaron de decir que eran gitanas incluso a sus nietos o a sus hijos entonces yo creo que nosotras sabemos muy bien de dónde venimos nosotras no venimos de heredar tierras con lo cual no venimos de esa gente que intentó el exterminio venimos de la otra gente de la que lo sufrió bueno totalmente ay sí me gusta mucho que digas esto porque pues que se novia ¿quieres que siga yo? sí vale es que sabes que yo tengo mucha ira en realidad siempre sabes cuando hablan de mí o en las charlas y tal yo tengo un montón de ira yo siempre soy súper irónica y a veces cabrona pero es porque si no me pondría a llorar todo el rato claro la verdad sí entiendo y entiendo esa autodefensa y me parece bien y la respeto porque los mecanismos que necesitemos están ahí porque nuestro cuerpo siempre va a nuestro favor y nos cuida y si necesitamos y si necesitamos la rabia para hablar en un lugar y colocar nuestra voz porque nos sentimos en un terreno hostil pues eso será lo que nos haga poder colocar nuestra voz y si vemos que en algún momento estar tanto en la rabia también nos daña entonces bueno ahí tenemos un camino e iremos y la rabia nos irá señalando también que necesitamos crear otras condiciones que nos ayuden a soltarla un poco sin perder esa protección y esa seguridad pero es que si tú la usas es porque efectivamente hay unas condiciones que te hacen necesitarla y yo me siento tan identificada contigo con las diferencias que tenemos y con las similitudes que tenemos porque yo como lesbiana he estado en sitios en los que vamos de esta línea aquí no pasa nadie ¿sabes? y eso era lo que me permitía hablar y colocarme en sitios donde me estaban diciendo que estar con una mujer era como practicar la zoofilia y yo he dado charlas en sitios donde me estaban diciendo eso ¿cómo no voy a estar desde la rabia? cuando estoy haciendo pedagogía para ti que me estás violentando porque a través de la pedagogía y de que conozcas mi realidad es desde donde vamos a poder vivir en un mundo mejor y desde donde vamos desde donde siento que de alguna manera podría aportar que cuando veas a dos mujeres dándose un beso la siguiente vez no va a pasar eso entonces la rabia nos ayuda y es sagrada como el resto de las emociones y las respetamos y por el medio lloramos un poquito y bueno pues ya está y también pues sí pues sí y me gusta mucho que nombres lo de lo de donde venimos y las tierras porque a mí hay dos cosas que dos datos que me parece muy importante decir con los que tú ya siembras el terreno y lo estableces al comienzo del libro uno es que a día de hoy no se puede afirmar con exactitud cuántas personas gitanas hay en el estado español corréjeme si me equivoco esto es actual esto es actualísimo llevan diciendo que somos 750.000 durante más de 60 años y el segundo es que la población gitana ya vivía en la península antes de que se configurase como territorio español es decir ya había culturas y personas antes de que llegase Cristóbal Colón ya había lesbianas antes de que se estructurase una institución de la heterosexualidad y ya había gitanas antes de que apareciese el estado español por favor por supuesto por supuesto o sea eso es así y también había gitanas lesbianas y todo y todo incluso un beso por esas gitanas lesbianas aquí estamos aquí estamos nos encontraremos perdóname pero es que quería decírtelo en esta resistencia de la gran redada otra de las cosas que hacían eran besarse entre ellas claro es que respect grandiosas claro claro no no totalmente o sea no saben cuántos somos o sea a mí yo nunca he visto un payo contándome nunca así que lo siento mucho pero no pueden decir que somos 750.000 mi marido siempre dice yo conozco a más gitanos de los que ellos cuentan que es que somos tan raros que no nos afecta ningún tipo de crecimiento vegetativo etcétera o sea además si tenemos muchísimos niños y niñas yo creo que somos muchísimos más no lo saben porque sería poner números a todo ese problema gitano por el que ellos cobran unas subvenciones enormes de la de la Unión Europea o sea que ya pero eso no se puede decir nunca nada esas frases sociológicas que nos dicen algunas chavalas algunas chavalas chavales de las charlas que nos dicen pues el 70% de las gitanas es que no trabaja y yo perdona ¿dónde has hecho el estudio cariño? claro claro y eso me conecta mucho con una cosa que decís mucho también en el libro a lo largo de todo el libro en realidad pero bueno sobre todo cuando habláis también de estos hechos históricos tan importantes y es que todavía a día de hoy no se sabe realmente cuántas personas fueron afectadas por estos intentos de exterminio o sea no hay cifras porque no hay ninguna intención digamos desde lo institucional de conocerlas ni muchísimo menos de reparar que es lo que sería el paso siguiente ¿no? y esto también es muy impactante verlo porque cuando estamos hablando del Samudaripen es complicada estamos hablando de antes de ayer y conocemos perfectamente las cifras de judíos que fueron exterminados y sin embargo esta parte de la historia está borrada y parece que no hay ninguna intención además de colocarla donde tiene que estar ¿no? es muy significativo esto también es ilustrativo es lo que quieren hacer o sea las instituciones de hoy son las herederas de las de entonces que fueron las tres poderes los que los que firmaron ese intento de exterminio la iglesia el poder político y el rey y el rey de entonces era el tatarabuelo del rey actual y sí vaya entonces no quieren pedir perdón porque además a mí un perdón no me vale claro te lo digo de verdad a mí que hagan un acto con perdón vuestra ¿vale? un acto de mierda allí y que nos digan perdón pues mira no lo quiero claro ponen cifra todo lo que nos quitaste porque nos embargaron todo lo que teníamos porque vivíamos junto a vecinos y vecinas payas porque había matrimonios mixtos y cogieron a mujeres payas hay una mujer paya que se tiró 16 años presa hasta que pudo demostrar que no era gitana entonces no me vale a mí que me devuelvan todo en dinero claro yo no quiero un dinero totalmente y esto es muy estereotípico de las gitanas siempre estamos pidiendo pues sí porque partimos desde menos mucho menos mucho no sé de cuánto menos pero menos mucho desde cerro no partimos y porque no pedís una cosa o sea pedís cosas que os han quitado claro o sea son vuestras es que esto me parece un mecanismo muy perverso porque en el libro hablabas también de que uno de los estereotipos de esa gitana creada desde una mirada paya machista es el de la gitana roba niños roba todo incluidos los niños y me parece muy perverso el mecanismo porque realmente cuando se dieron estos hechos históricos y a las gitanas os deportaban y os separaban de vuestras criaturas a las que os robaban los niños eran a vosotras entonces como es el discurso hegemónico y dominante que pervierte este mecanismo de tal manera que coloca la violencia que se ha dirigido contra nosotras como oprimidas como la violencia que nosotras actuamos totalmente es que además el problema de que nos pidan perdón es que esto se silencie entonces yo no quiero que me pedien perdón yo quiero que me hagan una ley buena que deje de tutorizarnos la maternidad que es lo que hacen constantemente porque como somos unos seres inmorales y esto viene de entonces este viene del intento de exterminio que nos convenzan para que nos pongamos el esure o que nos convenzan para ir a planificación familiar porque tenemos muchos hijos e hijas de verdad que en el caso de las mujeres payas toda esta movida también es diferente porque os obligan a tener hijos e hijas ninguna está bien Silvia ninguna está haciendo lo correcto no, no ninguna porque vosotras las tenéis muy tarde y nosotras muy pronto porque vosotras tenéis muy pocos y nosotras mucho claro entonces todo el rato es esto nosotras estamos muy liberadas y vosotras muy oprimidas claro pero es que esta movida antes era al contrario antes vosotras erais las oprimidas nosotras las libres vosotras teníais muchos hijos nosotras pocos y esto tiene que ver con una teoría que se llama de espejos especulares que empezó a desarrollar Pepe Heredia que es hijo del tío Pepe Heredia bueno es un famoso escritor y entonces cuando él me la contó yo dije hostia es que esto tiene que ver con las mujeres y es todo el rato una novela ejemplar de Cervantes o sea somos la novela ejemplar para dar ejemplo precisamente para deciros a vosotras no seáis como esa gitana sumisa y entonces decía no seáis como esa gitana que enseña las tetas que no lleva sujetador que pare en mitad del bosque que se saca la teta y ahora es todo lo contrario ahora es ser autónoma chicas no seáis como esas gitanas que mirad como los y también perdón me estoy extendiendo pero todos estos insultos que nos dicen es que vuestros hombres son más machistas que los nuestros tiene que ver con el machismo porque en realidad ese insulto es para vosotras el insulto es veis feminazis como no te sabes o sea es que lo dicen así o sea veis que para qué sois tan feministas si ellas sí que están oprimidas no ves que los gitanos son muy machistas ves como yo no que yo soy un payo blanquito que puede hacer lo que tú quieras sí total sí es que que bien que dices esto porque creo que eso es algo muy que está en el en el poder de todas que es detectar la la trampa perversa que hay detrás de la construcción del dedo acusador que señala hacia afuera porque el dedo acusador es el que señala a la puta de la clase cuando eres adolescente el que se ve señala a la tía que no es lo suficientemente femenina y que tiene pluma y que es un marimacho el que señala a la gitana porque mira lo que hace la gitana y ese dedo acusador alimenta a un monstruo que nos va a comer a todas porque a todas es el mismo para todas y al final estás generando una una opresión sobre la otra que va a volver a ti ¿no? cuando señalas a la puta lo que estás es fortaleciendo el sistema que controla la sexualidad de las mujeres y ahí también estás tú y ese sistema va a pesar sobre ti y la puta vas a ser tú en algún momento porque ese cable es un equilibrio ¿no? entonces no es la que está al otro lado de ese dedo es el mecanismo entonces deshacer el mecanismo eso es además me gustaría mucho deciros que por favor ojalá ahora que me siento a gusto para decirlo que dejen de decirnos esto que dejen de decirnos que somos sumisas al patriarcado gitano primero porque no existe ningún patriarcado gitano el patriarcado es el mismo para todas para todas el mítico y segundo porque realmente si nos quieren ayudar lo que están haciendo es al revés porque así ninguna mujer gitana va a ir a una asociación de mujeres payas y decirle mira es que mi marido me está maltratando mira es que no sé quién ha abusado de mí ¿sabes? por favor que dejen de decirlo porque estas son las consecuencias que tiene en el caso y por supuesto que hay mujeres gitanas maltratadas pero yo no digo que no haya machismo en el pueblo gitano pero yo no digo que haya más el mismo igual que ya es mucho entonces bueno pues tiene consecuencias el que nos digan esto porque realmente si nos quieren ayudar y creen que el machismo es más grande en el pueblo gitano coño pues vamos a hacer algo ¿no? claro y creo que eso pasa mucho por la escucha de lo que vosotras podáis decir que es el feminismo gitano que si quieres tiramos de ese hilo de qué es el feminismo gitano y cuál es la realidad actual de las mujeres gitanas y qué son vuestras necesidades y en qué estáis en qué estáis poniendo la energía y la lucha ¿no? para saberlo y acompañaros desde ahí bueno es que claro el feminismo gitano hay que sentarse a explicarlo porque todavía creo que no tenemos una teoría de desarrollo al menos en el Estado español porque sí que hay mujeres gitanas rumanas estadounidenses que sí que tienen otro recorrido pero creo que tenemos que hacerlo desde aquí desde otro punto porque es una situación muy específica la del Estado español y creo que ahora mismo estamos en el que dejen de matar a nuestros hijos porque o sea en los últimos tres años han matado a cinco chicos gitanos jóvenes en España y y a una niña en Grecia ocho años o sea así por la cara entonces bueno creo que que esto es importante que nos va la vida en ello y que a mí me gustaría que que las personas payas y sobre todo las mujeres feministas payas blancas etcétera hicieron un esfuerzo por entender por qué ponemos esto delante y es porque creo que la vida está al principio de todo o sea la vida va por delante de todo y no puede ser que maten de un palizón a un chaval gitano ¿no? de 20 años 25 años que más o menos es la edad que ronda de los niños que están presuntamente asesinados por presuntamente ya lo he dicho ¿verdad? sí vale por la policía bajo dependencias policiales ¿no? esto para mí es lo más importante y después ya si queréis hablamos de la situación institucional de la situación de las mujeres gitanas en general de los guetos de la violencia obstétrica de la tutorización de que la profesora de mi hija no me mire a la cara vale sí, sí habla con mi marido conmigo ¿no? habla con tu marido ha sido tan se ha materializado tanto lo de que lo de que no hablan contigo que se te ha ido hasta el sonido Silvia me dejas alucinada ¿eh? con esto de que la tutora de tu hija no habla contigo habla con tu marido sí, sí es que fuimos a hablar con ella y yo la pedí en una reunión y entonces habla con mi marido y como que mi marido tiene que traducirme o sea es como un juego extraño al que yo también me presto no sé por qué ¿sabes? no es que yo me presto es que como no me doy cuenta pues me presto a ellos ¿sabes? entonces salimos ahí como pero ¿por qué tú me tienes que traducir? no entiendo esto ¿sabes? y es realmente es porque piensa que soy un analfabeta ya ya pero 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 que ha atravesado por el machismo ¿no? porque el machismo es machismo porque si pensase que fueseis unos analfabetos los dos pues o no hablaría con nadie o solicitaría una educadora social o lo que fuera pero habla con él claro ¿sabes? sí mi vecina dice que es porque en los papeles de entrada al colegio de Caron Manuela puso que claro él es sociólogo y yo puse sin estudios así lo puse entonces mi vecina dice ya no me ponga eso llévale tu libro y digo no déjala llévale tu libro me gusta así así en la mesita así se lo deslizas hola cariño buenos días hombre vamos a ver te lo regalo no no yo quiero que siga pensando que soy una o sea déjala ¿sabes? ya caerá no pasa nada ya flipa con mi hija ya flipa con mi hija claro pues mira ahí la tienes ya está parte de tu voz también también a través de ella me parece muy muy guay que puedas contarnos porque creo que que ese es como un estereotipo muy fuerte que nos atraviesa mucho desde el feminismo esta idea de cómo se da el machismo en el pueblo gitano y y como tú explicas en el libro y vas como bueno perfilando que por ejemplo datos que se colocan sobre la mesa para reforzar esto como que la el porcentaje de escolarización de las niñas gitanas es más bajo que el de los niños gitanos y el de la comunidad paya o la tasa de empleo y tú dices que efectivamente no es algo cultural gitano porque incluso los gitanos y las gitanas hablan de que no hay ese pensamiento esa ideología sobre que las mujeres no sean las que no estudien no es como una decisión o una voluntad sino un reflejo de la opresión desde afuera y que cómo acaba impactando para que eso se dé en las mujeres y las niñas gitanas ese patriarcado de afuera bueno es que se aburren es que es normal o sea no es mi caso pero te pongo ejemplos o sea un primo mío en la coma la coma es un gueto de aquí de Valencia vale va a recoger a su hija que tiene 5 años la misma edad que mi carma Manuela el papá porque la mamá está trabajando y va el papá a llevarla el papá a recogerla y le dice la profesora de infantil le dice al papá por favor muy preocupada ella no la caséis que es muy inteligente no la caséis no la caséis no la caséis de casarla no la caséis no la caséis de casarla claro que imagen tiene esa señora de este hombre de este chaval gitano un chavalín pues que de un hombre machista que va a casar a su hija porque lo casemos o sea piensas que somos unos monstruos eso es lo que piensas realmente porque todavía se sigue pensando esto de 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 que casamos a las niñas y no es verdad o sea las niñas se casan porque se aburren las niñas deciden casarse porque se aburren nadie les obliga a casarse a ver no puedo hablar por tu pueblo gitano me entiendes ya en representación de eso pues habrá de todo pero en general lo que dicen es que esos porcentajes son porque queremos casar a las niñas y realmente las niñas se aburren tanto de que las maltraten que lo que quieren es salirse del colegio y que hacen pues casarse porque se aburren y se casan y claro luego se casan con 14 15 16 y a los 20 ya estás jarta de criar jarta ya de criar pero bueno también en otros casos es una decisión que toman porque pienso que así como el machismo te hace despertar un despertar maduro mucho antes que si no lo sufres que es raro que no sufra machismo en esta tierra pero sí que te hace tener un despertar por eso el dicho de las niñas siempre son más maduras que los niños así en general en el caso de las gitanas también pienso que este sufrir la multiplicación del racismo y el machismo hace que seas más madura y que tomes unas decisiones que es de bueno tener hijos pronto a mí me parece que está bien o sea que sea tu decisión pues no me gustaría que mi niña con 15 años se casara pues no no me gustaría pero si pero si ella quiere hacer eso yo la voy a acompañar ¿sabes? entonces bueno es que los datos son escalofriantes y bueno el trato de las profes de los jefes de estudio de las de los profes de las directoras de los directores de los centros es horrible o sea no hay ninguna consecuencia para el racismo y va más allá de que un niño una niña haga bullying yo creo que la responsabilidad no está ahí es como el racismo social la gitanofobia o el antigitanismo o sea en este caso pienso que impacta en la vida de las niñas más allá del currículo escolar o sea claro que es importante que te cuenten tu historia pero lo que más me importa es que los traten bien y que no les dejen en la última fila y que si levantan la mano y te dicen algo que quieren hablar como le pasó a una primica mía chiquitilla que quería que le contara la maestra lo del Samudaripen el holocausto porque estaban hablando del holocausto pues que no la trates como si no valiera su opinión y que los trate que los ponen al final de la clase o simplemente se aburren de ellos en plan bueno pues duérmete igual no des la lata o las llevan a diversificación como que tú lo que lo que estás nombrando por eso apelamos a la estructura a este patriarcado común es una especie de movimiento expulsatorio es un abandono ese pequeño pequeño me refiero a sutil a esa cosa constante como eso que tú misma dices y yo porque cuando salgo de ahí me da la sensación de que de que tú hablas por mí de que son estas cosas que están tan ancladas a la estructura que simplemente suceden porque tiene tanta fuerza como está constituido que se da incluso aunque tengamos conciencia entonces lo que tú vas nombrando para mí se me hace como muy visual que poco a poco van como construyéndote que no es tu lugar y además claro es muy vivencial el lugar cuando no estás en los libros cuando la mayor parte de la bueno o sea la mayor parte son payas y payos sobre todo en todo el profesorado entiendo que va a ser muy difícil a medida que subamos en puestas de poder que haya mujeres y más que haya mujeres gitanas y en el afuera que tengas las mismas posibilidades de que te contraten en ciertos trabajos o de emprender y claro hay como todo un vale y si sigo en este camino ¿dónde puedo verme? ¿hacia dónde puedo ir? y cuanto más nos vamos hacia la opresión menos imágenes de eso tenemos y esa es la forma en la que también podemos nosotras proyectarnos en qué tipo de vida puedo tener yo lo hablábamos también con otra compañera yo le contaba que por ejemplo apenas hay imágenes de mujeres que envejezcan juntas como pareja y eso es un vacío que a nivel de cómo tú te proyectas en tu vida no hay un lugar claro entonces aleja un poquito el micro de la boca ahí perfecto entonces eso tiene un efecto tiene un efecto en cómo tú piensas en tu vida y en tus relaciones cómo no va a tener un efecto en lo laboral yo sé que con cierta pluma a ciertos sitios no puedo ir y tú sabes que con tus maneras con tu piel y con tu deje y a ciertos sitios no puedes ir entonces eso claro que te condiciona a la hora de bueno pensarte en unos estudios pensarte claro totalmente y además que a ver mi niña es asentista ¿vale? mi niña al principio no pero ahora sí que es asentista porque a mí yo no me fío yo como madre realmente te digo que creo que perdón el sistema educativo es tan malo que no funciona ni para los payos yo lo digo mucho o sea yo no entiendo cómo se pueden fiar yo llevo a la Carmen Manuel al cole y digo macho es que ellas no piensan ellas llevarían a sus niños y a su niña a su retoño con tres añitos cuatro añitos cinco añitos a un cole donde todos los profesores son gitanos y todos los niños son gitanos pues no lo llevarían no lo llevarían que es mentira no lo llevan pero si es un cole esto, gueto y no quieren llevar a sus niños cómo piensan que nosotras estamos tranquilas llevando a nuestros niños allí cuando hay abuso suicidio o bullying no sé qué qué es esto yo no quiero llevar a mi niña allí al cole no quiero qué las hacen qué las hacen en el colegio qué las hacen en el colegio para todo lo que pasa eso es eso es te vuelve de en plan no salgas nunca a la calle eso lo contáis también muy bien en el libro es lo que estáis recogiendo ahora en este último trozo pero cuando explicas cómo es el sistema bueno y lo decías al principio es el sistema el que está fallando es el sistema el que está abandonando no es que nosotras decidamos o elijamos abandonar el sistema por una cuestión de cultura nuestra o de qué es lo que nos han enseñado o lo que nos potencian en casa de hecho todo lo contrario cuando May hacía referencia a esas encuestas y lo que se recoge es que precisamente hay un deseo por parte del pueblo gitano de que las mujeres estén más tiempo escarizadas que se incorporen al mercado laboral pero claro luego está toda esta estructura y todo este sistema que desde muy pequeñita te va minando y te va apartando y te va apartando de manera que tú ya llega un momento que no ves dónde puedes encajar dentro de todo eso porque encima no hemos hablado y ese es un temazo también de la falta de referentes que también lo abordáis muy bien en el libro cuando recogéis todas estas historias de todas estas personas importantes y relevantes del pueblo gitano no aparecen en nuestros libros de texto entonces tu hija cuando le están contando la historia y le están contando de escritoras y bueno que ya se empiezan a mencionar también desde hace poco las mujeres generan en la historia pues claro pues cuánto falta para que se empiecen a mencionar también todas estas mujeres gitanas tan relevantes para la historia insisto sin apellidos no para la del pueblo gitano sino para la de todas y todos y claro pues es que es muy es muy sutil y muy perverso como decíais pero es muy importante resaltarlo para empezar a romper con estos estereotipos y con estas ideas que nos han calado tanto de que realmente es una cuestión cultural sabes como que es una cosa que bueno es que nosotros preferimos hacerlo así no chicas que el sistema nos está empujando a eso y además tenemos es una forma sí perdón no 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 que es una forma de deshumanización también el pensar que es una cuestión cultural sabes porque no piensan que realmente todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos para sus hijas para sus sobrinas para sus sobrinos para tus primos para tus primas para tu hermana para la vecina de al lado o sea entonces no cómo va a ser una cuestión cultural yo quiero que mi hija ojalá que no tenga que que tenga que trabajar lo menos posible para ganar para comer ya está con eso y que sea feliz siempre hay que intentes ser feliz sabes entonces bueno no es una cuestión cultural o sea cómo vas a querer tú que tu hija no estudie pues claro que quieres que estudie y que tenga un buen puesto pero tampoco te asegura nada sabes o sea no te asegura que tú haga una carrera de cinco años no sé qué no no te lo asegura ya vamos hacia hacia el final si quieres cerrar pues bueno esto ya lo hemos abordado un poquito realmente cuando ella pero bueno se lo voy a preguntar igual porque creo que es una buena forma de cerrar sí a modo de 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 sí justo sí a ver yo recogí aquí al final una cosa que dice mucho Brigitte Basayo que que a mí me resuena mucho y ella dice que la verdad lo voy a leer porque la voy a citar vale ella dice que la verdad y la realidad pertenecen a esferas distintas quien gana elimina todas las maneras de pensar que encuentra e implanta una forma de pensar el mundo ¿no? entonces yo claro esto me conecta mucho con pues que a lo largo de la historia pues ganaron los nazis ganaron los imperialistas españoles ganaron los inquisidores católicos entonces la historia oficial la historia institucional la que ellos nos han contado es la que nos cuentan en los libros de textos la que nos cuentan en los libros de historia como si fuera la historia con mayúsculas ¿no? por suerte hay otras voces y vosotros le dais este espacio les dais espacio en vuestro libro de mujeres gitanas de personas gitanas pero yo aquí he recogido los nombres de algunas de ellas que representan la resistencia como decíamos ¿no? tenemos a las voy a las voy a nombrar yo espero nombrarlas bien ¿vale? si no me corriges tenemos a Chaya Stoica tenemos a Elena Lacoba tenemos a Melanie Spita tenemos a Elizabeth Gutenberg y a tantas tantas otras os invitamos de nuevo a acercaros a ellas a través de de este libro y es que es urgente ya de una vez por todas que las escuchemos que os escuchemos que difundáis y difundamos el relato porque será la única manera en la que empecemos a reparar a hacer justicia y a construir relatos nuevos y un poco relacionado con esto yo te quería preguntar ¿qué acciones deberían tomar los agentes sociales para empezar a reparar? los agentes sociales es una cosa como de repente abstracto ¿no? sí porque me quiero como un ente institucional pero lo podemos abordar también desde lo social y desde nuestra propia autocrítica por donde quieras ir tú ya ya yo no creo en la institución ya yo soy una gitana que votaría a Bildu si pudiera pero estoy en Valencia o sea soy bastante radical en todo entonces no creo en la institución pero sí creo en la gente creo en estos feminismos creo en el feminismo aunque estemos ahora mismo en un momento bastante chungo creo que que debemos denunciar y que debemos meternos y que igual que si ahora mismo tuve a un maromo pegando una chavala hay que meterse aunque luego tú vas a ir a comisería y vas a ser juzgada por pegarle de hostias a ese maromo hay que meterse y en esto igual hay que denunciar tú no puedes ir a una charla y ver como desde el público agreden a una chavala gitana agreden me refiero verbalmente tú no puedes explicarle a esa señora oye que el racismo es una cosa no porque tú tampoco le explicarías al maromo perdona cariño es que esto es machismo tú no le hablarías así entonces cito a Pamela a cada acción su reacción entonces hay que meterse entre en cualquier lugar sabes que tú veas un securata siguiendo una gitana métete que tú veas un securata chillando métete que ves metiendo un palizón a un chaval negro como ha pasado en el metro o en Barcelona tú te tienes que meter y grabarlo lo que sea pero tú no te puedes estar quieta porque si no nos van a comer y el siguiente eres tú entonces meterse meterse siempre y leer a gitanas leer a muchas gitanas porque esta es mi idea pero tú para formarte tu idea del feminismo has leído muchas opciones porque yo mira yo soy hetero estoy casada no lo digo con orgullo te digo lo que dice la Patricia Sornosa yo no lo debo con orgullo pues aquí tenemos un dicho en este podcast Silvia que es nada de vergüenza heterosexual aquí en este podcast no no me da vergüenza pero me refiero a que yo a colocarme en el mundo yo soy hetero soy cis tengo cuatro niños yo tengo 36 años ahora mismo soy pobre pero pobre de misericordia de verdad pero bueno ahora mismo soy bien pues tú tienes que leer a otras gitanas porque hay gitanas que hablan de por qué es gitana lesbiana hay otra chavala que es gitana y que habla de la gordofobia mi prima Lorena entonces tú tienes que leer a muchas gitanas y que cualquier tipo de cosa que tú hagas en tu asamblea pues tú se te enciende la luz hay que no que estamos hablando de la vientre de alguien ¿dónde está la gitana aquí? porque una gitana también tiene que estar en esas cosas lo dice Lucía en Bomio que nos pregunten solamente sobre racismo es racismo porque sabemos hablar de otras cosas y ya está y que consumáis gitano y que tengáis relaciones de todo tipo con personas gitanas de amor de amistad de folleteo de todo de todas las relaciones ¿sabes? con personas gitanas que compréis braga al mercado que compréis libro ¿sabes? eso es porque estáis ayudando a la economía gitana ¿sabes? entonces pues ya está eso me estaría pues me parece una forma de situarlo muy en la práctica y muy para tenerlo en la piel y poder actuarlo efectivamente muy bien muy bien vamos a ir cerrando ¿no? yo me voy y plena yo le quiero hacer la última pregunta a Silvia muy rápida que es ¿cuándo y dónde vamos a poder ver esa obra de teatro? así estrenamos el 18 de mayo en el teatro del barrio en Madrid en la calle Zurita 20 pero ya está abierta la contratación para ir a cualquier lugar del estado español así que nada solo tienen que escribir al teatro del barrio y nada estoy muy nerviosa te lo mencionamos y te entra ahí el cosquilleo ¿no? te enviamos toda la suerte toda la buena vibra seguro que en algún momento conseguiremos verte seguro en persona y además de disfrutar la obra darte un abrazo grande eso muchas gracias ha sido un placer muchas gracias ha sido un igualmente cariño está muy a gusto de verdad cuánto nos alegramos me alegro mucho de verdad que sí gracias por acompañarnos a las otras habéis estado con nosotras nos vemos en el próximo LOCAYO NOOOOO